Buenos días a todos, mi nombre es Andrea Ávila, Jefe Comercial de Seguros Masivos de la Compañía Nacional Seguros y parte del equipo de bancas seguros del Banco Económico. En esta oportunidad les voy a compartir los beneficios que tiene el seguro de accidentes personales del Banco Económico. Para ello voy a compartir una pequeña presentación explicándoles cuáles son los beneficios. Primeramente, este seguro cuenta con protección en cualquier parte del mundo. El inicio de la cobertura es inmediata, simplemente a sola firma ya inicia la cobertura de este producto. Es fácil de pagar, pueden pagarlo ya sea por débito de la cuenta de caja de ahorro o al contado. El beneficio de que cuenten con una caja de ahorro en el Banco Económico y se realice el débito es que cuentan con una renovación automática asegurada. Eso quiere decir que cuando finalice la vigencia de la póliza, se va a renovar con las mismas condiciones que inició de forma automáticamente. Y bueno, admite personas mayores de 14 años este seguro y por último tiene una asistencia médica telefónica las 24 horas y 365 días del año. Esto consiste en cualquier consulta que el asegurado quiera realizarla a un médico. Puede llamar al 901-1122-88 que le va a contestar un médico general con todas las informaciones necesarias que tú requieras al momento de solicitar esta consulta. Bueno, para seguir la presentación les voy a compartir en qué consiste el seguro de accidentes personales. Primeramente hay que entender qué es un accidente, es un hecho fortuito, inesperado, ajeno a la voluntad que puede ocasionar alguna lesión corporal. Entonces, básicamente, el seguro lo que trata es de cubrir tres coberturas. Entonces, tenemos una cobertura de muerte por accidente, una cobertura de invalidez total y o parcial, ojo, que tiene que ser permanente, y gastos médicos que va por medio de un reembolso de gastos médicos. Entonces, para explicarles básicamente lo que es esto, muerte por accidente es un fallecimiento ya sea a causa de cualquier tipo de accidente. Invalidez total y o parcial significa alguna incapacidad que haya pasado a causa de algún accidente, ya sea de forma total o parcial. Hablamos total cuando la persona está inválida totalmente el cuerpo que no puede moverse y parcialmente significa que alguna parte del cuerpo está incapacitada. Esto puede ser por algún tipo de accidente de trabajo o cualquier sea de tránsito, no importa el tipo de accidente, sino simplemente que sea un accidente. Ahora, el tema del reembolso de gastos médicos es una de las coberturas más tangibles de este producto. ¿Por qué? Porque cualquier persona la puede utilizar sin necesariamente tener una desgracia muy grande. La cobertura del reembolso de gastos médicos igual está centrada netamente a accidentes, no a enfermedades, sino accidentes. Por ejemplo, una persona que tenga el seguro y esté jugando fútbol y tenga una lesión, puede hacer uso de su seguro, yendo al médico de su preferencia, haciéndose atender, el médico quizás le pida algún tipo de exámenes, alguna meditación, fisioterapia, todo lo que está, todos los gastos que se vayan a realizar a causa de este accidente van a estar cubiertos con esta cobertura. Ojo que es por medio de reembolso. Entonces, ¿qué significa? Que la persona tiene que ir al médico y hacer las facturas a nombre de la compañía de Nacional Seguros, y una vez entregue todas las facturas dentro del mes, va a poder recibir el reembolso directamente a la cuenta de la segura. Este producto tiene cuatro planes, desde 14.000 bolivianos hasta 69.000 bolivianos. Como pueden ver, este producto, el plan A, es de 108 bolivianos que el año. Es un plan súper, súper económico, que equivale aproximadamente nueve bolivianos el mes, que no es nada, y tiene las siguientes coberturas, ¿no? Los siguientes montos, 14.000 para muerte por accidente, 14.000 para invalidez, y 2.100 para lo que es el reembolso de gastos médicos por accidente. Como les decía, hay otros planes mucho más elevados, que también están relacionados, lógicamente aumenta el precio, ¿no? Desde 14.000 de cobertura hasta 69.000, con precios desde 108 a 252 bolivianos el año. Los límites de ingreso y permanencia están también relacionados con las coberturas. Este seguro puede adquirir personas desde los 14 años hasta los 65 años de ingreso. ¿Qué significa eso? Para la cobertura de muerte por accidente, puede la persona tener esta cobertura y puede adquirirla si tiene estos rangos de edades. Una vez ya supera estos rangos de edades, no se puede vender el producto o adquirir el producto. Y puede permanecer con renovaciones automáticas, como les mencionaba, hasta los 70 años. Entonces, una vez ya ingresado acá, puede permanecer hasta los 70 años. Pero un cliente nuevo que quiera adquirir el seguro, o que lo tuvo por un momento, y luego ya no lo renovó y quiere volver a adquirirlo, y está dentro de estos rangos, puede ser que pueda perder la cobertura, que no pueda adquirir, si es que se encuentra fuera de los rangos de ingreso. Para las coberturas que están acá abajo de invalidez y reembolso de gastos médicos, los rangos de edades son desde 14 hasta 64 y puede permanecer hasta los 65 años. Bueno, ahora continuando. ¿Qué es importante saber en caso de siniestros? En caso de siniestros, en caso de que pase algo, tenemos tres coberturas, ¿verdad? En caso de fallecimiento por accidente, ¿qué es lo que tienen que presentar los beneficiarios para recibir la indemnización? El certificado de defunción, el documento de identidad del asegurado, los documentos de identidad de los beneficiarios, y el certificado de la autoridad competente de ese tránsito, o PELCC, sí corresponde, ¿no? Si es un accidente, por ejemplo, del tránsito, se va a necesitar este certificado. Para ver, por ejemplo, que no esté en estado de ebriedad, porque en esos casos no tiene cobertura el seguro de accidente. En caso de invalidez, simplemente se necesita la declaratoria médica de invalidez, que es emitida por un médico autorizado por la OPS. Con ello, simplemente se hace el pago correspondiente. Y por último, para el tema del reembolso de gastos médicos por accidente, se necesita, como les mencionaba, la factura detallada a nombre nacional de todos los gastos que tengan, y un certificado o informe médico o denuncia de accidente que haga el mismo médico, ¿no? Este informe médico es simplemente un recetario o un informe con el sello y firma que informe el diagnóstico del asegurado. Bueno, espero que con todo ello hayan podido comprender los beneficios de este seguro y así entender por qué es uno de los más solicitados en el banco económico, sobre todo por los beneficios que tiene y el accesible precio que tiene cada uno de los planes. Nos vemos en una próxima ocasión. ¡Suscríbete al canal!